El Atalanta creyó en Gian Piero Gasperini desde 2016 y la apuesta les dio resultados. Con la obtención de la Europa League al golear al Bayern Leverkusen, materializaron la gestión de un técnico ansioso siempre por atacar. El fútbol le debía un pago a Gasperini con el Atalanta, que había probado la IEL en tres finales anteriores. Fueron en la Copa Italia, en las que perdió en 2019 ante el Alazio, y las del 2021 y 24 contra Juventus. Clave en ese ejercicio del Atalanta, que se defiende atacando, fue la mentalidad dura y crítica de Gasperini con jugadores como Lugman, en el que influyó hasta convertirlo en uno de los mejores delanteros de Europa. Gasperini es un viejo zorro de los banquillos, un iconoclasta que no cree en las imágenes ni en las religiones, solo en sus ideales. A los 66 años está más fresco y lúcido que nunca. Con Gasperini en los entrenamientos no hay opción de debate, se hace lo que él dice a rajatabla. Siempre ha trabajado con éxito teniendo poco material. Así fue como subió al Genoa a la Primera División en 2007 y le dio un rumbo al Atalanta, que estaba extraviado. Su ideal es marcar hombre por hombre, con dogmas y automatismos, pero siempre con la consigna de atacar como parte de una ansiedad que lo aprenda. Gasperini construye equipos de autor con su firma y la clara pauta de que él es el único inamovible en el proyecto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!